Comutis es una empresa de consultoría estratégica, dirección de proyectos y asset management centrado en proyectos de innovación en el sector inmobiliario. En este caso a día de hoy estamos en el edificio de Ecolibin, uno de los primeros que hemos hecho. Son junto al edificio de Andrés Mediado los dos primeros edificios de Ecolibin que existen en España y gracias a unos espacios comunes esas personas puedan tener unas interacciones sociales con el objetivo de que mejoren su forma de vida, su vida profesional, pero también su vida personal. Hemos trabajado con Finsa sobre todo en suelos, en materiales también para armarios y lo que hemos estado intentando es que desde el primer momento siempre hay una buena comunicación y que Finsa pueda entender cómo utilizamos estos materiales en estos nuevos usos. Para nosotros ha sido un gran reto trabajar con ellos muy de la mano como fabricante. En el caso de Finsa que ha desarrollado una gama de soluciones tanto a nivel de acabados interiores, pavimentos, revestimientos y otras aplicaciones en las cuales hemos podido trabajar de una forma conjunta. Hemos trabajado muy de la mano el equipo de arquitectura de Comiuti, nuestro equipo de consultoría técnica formado también por arquitectos e interioristas y de ahí se desarrolló una serie de soluciones que creemos que ellos han ido escalando y han ido utilizando en sus espacios y creemos pues que el futuro es conseguir leer el mercado por necesidades reales de tipologías del hábitat y seguiremos un poco en esta línea trabajando de la mano de actores como Comiuti.